Así es, mañana sábado 6 de abril a partir de las 14 horas se va a estar realizando Arde Festival por la Cultura producido por los trabajadores de la Secretaría de Cultura, ex ministerio y con el apoyo de ATE y para que nos comente un poco de este festival tenemos en línea a Valentina Vigueca ella es delegada adjunta de ATE Cultura, periodista y trabajadora del ministerio desde 2004 Bienvenida Valentina Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por este espacio Mira, hasta recién estábamos armando el escenario ya en la esplanada del TSK que va a quedar armada esta noche, mañana a primera hora estamos armando el sonido y arrancamos a las 2 de la tarde con el bloque infantil y a partir de ahí le damos hasta la noche con chas, tangos, folclores, reggae, cumbia para todos los gustos Es el laburo que hacemos siempre, es el laburo de las trabajadoras y de los trabajadores del ex ministerio que queremos demostrarle a esta gestión que acá no hay ningún ñoqui, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y por eso lo pusimos en marca para exigir inmediatamente la reincorporación de los 248 trabajadoras y trabajadores despedidos de la Secretaría Así es, este festival está organizado íntegramente por sus trabajadores e incluso también va a haber muestras de las políticas públicas, culturales que se venían llevando adelante y que hoy está todo paralizado Va a haber un paseo de gaseos donde va a haber distintos stands de los museos, de las bibliotecas, editoriales independientes van a estar los compañeros de TELAM, los compañeros de Banco Nación Vamos a demostrar cómo están tratando de destruir y de desguazar el Estado Nacional y el esfuerzo enorme que vamos a hacer las trabajadoras y los trabajadores para no permitírselos de ninguna manera También va a haber un bufet solidario con bonos contribución para llegar a hacer un fondo de huelga para permitirnos seguir luchar más allá del mes que los compañeros cobren su último salario Sí, el día miércoles se hizo una asamblea en el CSK y bueno, hubo denuncias de que los trabajadores y trabajadoras estuvieron secuestrados ahí ¿Qué pasó? Nosotros teníamos como casi todas las semanas una asamblea general votada en el CSK porque aparte de los ingresos colectivos que eran a la mañana al ser nosotros muchos organismos decidimos concentrar a las 14 todos los compañeros y las compañeras ahí Cuando llegamos nos habían cerrado las puertas y habían dejado del lado de adentro a los trabajadores propios del CSK y no les permitían salir a sumarse a la asamblea durante más de 20 minutos hasta que lograron que les permitieran salir del edificio Les decían, si salen a la asamblea no pueden volver a entrar, como una extorsión Es un lugar de trabajo y esos de ellos salieron a la asamblea y después tenían que seguir trabajando Suspendieron la función de las 8 de la noche Nosotros hasta ahora ya no estábamos ahí, la asamblea no era eterna Y les cerraron las puertas al público en general para que no pudiera hacer la regla de visitantes que no pudo ingresar al CSK El miércoles se viene y tenemos una nueva asamblea general y vamos a volver a insistir que nuestro edificio es el CSK y que la tenemos que hacer adentro Veremos con qué nos esperan Claro, sí ¿Y qué supones? ¿Mañana puede ser que intenten hacer lo mismo? ¿Cerrar el CSK en el marco del festival? ¿Qué se va a hacer? Mira, nosotros, ellos ya saben de este festival, bueno, ha sido muy disponido pero aparte nosotros presentamos todas las notas, los permisos correspondientes a la ciudad y todo el papeleo que se requiere para hacer un evento de estas características que esperan miles de personas Y ellos cierran el CSK, lo que siguen es que siguen haciendo la propia fosa Porque lo que ellos van a estar viendo mañana es que nosotros sabemos hacer el trabajo Vos imagínate, ellos podrían haber hecho un festival así Descubieron seis compañeros del área de festivales argentinos Seis compañeros de los que se encargaban de hacer este tipo de eventos en el interior del país En las localidades más pequeñas y con todo un esfuerzo a pulmón Están negados a ver que hay trabajadores trabajando y que ellos lo que quieren es vaciar y desguazar En el día de ayer, antes de ayer, hubo funcionarios que recorrieron los edificios y convocaron a sus equipos para decirles que, como los contratos son trimestrales mejor garantizaran la presencia, no fueran a donde eran convocados porque no se sabía que iba a pasar de acá tres meses O sea, amenazando con una segunda, en realidad tercera tanda de vestidos a los compañeros que hoy firmaron contratos Estamos todo el tiempo bajo una presión continua por parte de funcionarios que socavan nuestra integridad psíquica aparte de acostarnos con salarios por debajo de la línea de pobreza porque la verdad es que cobramos una miseria Lo de mañana es un festival para demostrar que el que trabaja en la Secretaría de Cultura no lo hace por la plata como quieren hacer creer Somos estatales porque nos gusta la función que cumplimos en la sociedad Claro que sí, Valentina, Emiliano García Blaya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? Bien, bien, compañera Gracias a ustedes por armar el festival Vamos a estar por ahí seguramente, sin duda Estaba pensando mientras hablabas del tema de adhesiones Me imagino un colectivo general de trabajadores de otros ámbitos también del Estado y de no del Estado adhiriendo, por lo menos acompañando este proceso ¿Cómo venimos con eso? Porque es un tema que me interesa Mira, nosotros por un lado conseguimos muchas tradiciones por parte del mundo del arte y de la cultura Músicos que no pueden estar, que mandaron videos Tenemos un Instagram que se llama Arde Festival Cultural donde nos pueden seguir, ahí estamos subiendo las tradiciones los videos que nos siguen llegando Logramos armar todo un line-up de los artistas con los que sí pudimos cerrar Muchos nos quedaron afuera, lamentablemente tendríamos como para dos o tres festivales más Y después tenemos las tradiciones de nuestros padres en el Ministerio de Trabajo en el Instituto Nacional del Cine en Desarrollo Social en Educación Tenemos solidaridad por parte de todos los compañeros que están sufriendo lo mismo Hoy estábamos de paro movilizados en el Ministerio de Economía y llegaron 600 vestidos al ámbito del Ministerio de Salud en el programa que se encarga de trabajar en contra del embarazo adolescente 600 personas despedidas como territorializadas Lo mismo que hicieron con el Nenacom Lo mismo que hicieron con el Inadi Lo mismo que hicieron con los CDR ¿Dónde están recortando más? En el interior del país en las localidades más vulnerables donde más se necesita la presencia del Estado Una crueldad completamente incomprensible Aparte, el otro día hablando un poco en profundidad de algunas cuestiones hablé con un compañero que estaba involucrado en lo que es economía familiar en el interior del país fue completamente desarmado la gente que se dedica al cultivo y todo lo demás que ya sabemos cómo es que requiere de ciertas herramientas del Estado para funcionar o para mejorar o para aumentar su capacidad tecnológica etcétera Y me acordaba del chiste este de no le des el pescado enseñarle a pescar ese discurso tan instalado en cierta sociedad y en cierto ambiente y justamente la gente que labura de eso de enseñar y de ayudar y de acercar herramientas logísticas y de otro tipo a la gente que está haciendo agricultura familiar desapareció o sea, lo limpiaron y lo que acabas de decir recién ¿no? a nivel salud con el tema de embarazo adolescente infantil inclusive es de una crueldad y una insensibilidad y una falta total de conocimiento de lo que es una organización nacional que da miedo ¿no? es escalofriante es escalofriante lo que quieren hacer yo te doy un ejemplo muy cercano porque es mi familia cerraron la UDAI de Estina Corrientes van a tener que ir a la ANSES de Goya cuesta 6.500 pesos de ida 6.500 pesos de vuelta para hacer un trámite que nunca se hace en un solo día en un contexto inflacionario como el que vivimos con el 60% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza con jubilaciones de 135.000 pesos por mes ¿qué es lo que quieren? quieren que uno no exija su derecho a políticas públicas o sea hay pocas políticas públicas y además de que hay pocas están restringiendo todas las posibilidades que uno pueda acceder a ellas despidiendonos a nosotros y cerrando las sedes del Estado en distintos lugares y por el otro lado atacando a la población porque si vos tenés que gastar esa plata y eso es un kilo de carne decime qué vas a hacer ¿vas a comprar el kilo de carne o te vas a tomar el bondi para ver si te cegan a dar lo que vos le estás pidiendo al Estado que te dé amén de perder todo el día y de que no te olvides un papel del trámite porque te viajaste hasta ahí es un delirio total ahí hablabas de la gente que organiza los festivales y se ocupa de cuestiones de la culpa bueno eso no la bocina me están retando no amiga escúchame no decía el tema de la gente que organiza toda la logística y todo el conocimiento desarrollado para lograr hacer un festival la fiesta de la vendima lo que fue en el interior cosas que realizan la economía completa de un lugar me acordaba de una compañera que es Paula Bernadelo que es una amiga mía que trabajaba ahí en eso y decía pucha que lástima que perder un recurso como ese una persona que tiene una capacitación y una formación que la verdad que es irreparable que perdamos estas cosas ¿no? es algo es algo hermoso te digo que a veces uno está tan acostumbrado a estar acá adentro que deja de ver qué es lo que hace el compañero que tiene en el escritorio al lado y cuando los viste actuando porque estos 15 días que estuvimos trabajando a full nosotros empezamos antes de los despidos con esto porque sabíamos lo que se venía y porque teníamos la intención de poder demostrarlo y vos ves la cantidad de contactos de llamados horas y horas de laburo que muchas veces cuando las haces para el Estado ni siquiera son pagas porque muchos de nosotros no tenemos derecho a horas extras sin embargo si hay que estar a las 7 de la mañana para recibir al sonido estás a las 7 de la mañana y si el festival termina a las 12 de la noche te vas a las 12 de la noche porque lo que estás haciendo es otra cosa que no tiene que ver con cobrar nosotros de verdad desde Casa Rosada con Adorni a la cabeza el presidente en las redes sociales estamos hace semanas y semanas recibiendo insultos acoso y maltrato permanente en nuestras redes personales la gente nos insulta es una cosa es de locos la campaña de twitteros que tienen en contra del trabajador estatal muchos de nuestros compañeros de los despedidos pudieron si no podíamos empezar a hacer relaciones con organizaciones y psicoanalistas para tener apoyo psicológico en este contexto no es broma lo que nos está pasando entonces este tipo de actividades también nos fortalecen desde el punto de vista humano de poder decir que no me convenzan de que yo no sirvo para lo que hice durante décadas y para lo que sé que sirvo porque como nos están sacando las políticas públicas que se están sacando la población pero nosotros poder llevarlas adelante y no tenés tarea y después te dicen hey vos no tenés tarea no laburás entonces si no si laburás es un ñoqui no yo laburo de lo que vos me dijiste que tengo que hacer entonces tocaban nuestra vida personal es muy es muy fea la situación en la que estamos porque para poder llegar a destruir al Estado nos tienen que destruir a nosotros como personas y tienen que atentar contra la sociedad y nosotros lo que queremos que entiendan es que están atentando contra la sociedad no solo contra trabajadores individuales por nombre y apellido sino contra un tejido social capaz de defender sus derechos capaz de defender su cultura capaz de defender que no falte un plato de comida en la mesa de cada trabajador y de cada trabajadora así es bueno Valentina te agradecemos mucho tu paso por Conjura Rebelde reiteramos entonces mañana sábado 6 de abril desde las 14 horas Arde Festival por la Cultura y la Explanada del CSK ahí estaremos presentes dale vénganse con los chicos que van a estar los raviolis va a estar tocando viene Caramelo Santo viene Mala Fama va a ser una fiesta de verdad va a ser una fiesta hermoso ahí estaremos muchas gracias muchísimas gracias por toda la organización un abrazo un abrazo un beso bueno ahí pasaba Valentina Viglieca delegada adjunta de AT Cultura